Les saluda Iván Manzano, a esta hora les presento un breve avance informativo de Telenoticias 21 Choque de marchas por choque de poderes en San Salvador Vendedores protestan por posibles desalojos en el centro histórico Encuentran restos de los cinco niños desaparecidos en la Escuela Centroamérica de Santa Tecla Sexto encierro de los San Fermines deja a seis lesionados, entre ellos un estadounidense Más detalles de estas y otras informaciones a la una de la tarde en Telenoticias 21 Las noticias como son